Amigos de María Visión y San Juan TV, yo soy Chepe Dávalos, que bueno que están viendo esta cápsula de Cine con Valores. Estamos en el mes de abril en donde estamos fomentando el valor de la pureza y quiero recomendarles una película que cuenta con este valor y algunos otros más. El nombre de la película es Valiente. Esta película nos cuenta la historia de una princesa que debido a las tradiciones de su reino debe elegir al joven que se convertirá en su esposo. Para esto llegan de varias partes de la región jóvenes hijos de reyes con la finalidad de conquistar su corazón de acuerdo a las tradiciones. La princesa, que no está lista para casarse, se revela a la tradición familiar y se pelea con su mamá. Ella va al bosque y en el bosque descubre que hay una pócima para que cambie el pensamiento de su mamá y ella pueda ser libre, pueda ser quien es. Lo que no se da cuenta es que las repercusiones que tiene es una conversión de su mamá en un oso. De esta manera ella conoce a su mamá, entiende a su mamá y desde una empatía muy del corazón la salva y salva no solamente el linaje de la familia, sino salva la relación, rescata la manera en la que se vinculaban y abre un camino a la comprensión de toda la familia y de los demás reinos, haciendo así que los padres le den la voluntad a los hijos de elegir lo que les corresponde decidir a ellos. En esta película animada podemos apreciar cómo la pureza del corazón hace que nos reconectemos con nuestros seres queridos y con el entorno que nos rodea. Así es amigos de San Juan TV y María Visión, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana, les recuerdo que en abril el valor que estamos fomentando es el valor de la pureza, vean esta película en familia como debemos de fomentar los valores. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, nos vemos en una próxima emisión.